Sombrero mugroso Borracho está espanta, mejor ni lo vea Todos en el pueblo le sacan la vuelta Es muy peligroso por su lengua suelta Ajos y cebollas avienta lo loco Y hasta los chamacos le dicen el coco Si hay alguna boda, él es el primero Dentro de la iglesia con todo y sombrero Y aunque no lo inviten se cuela al banquete A tomar tequila y mezcal con piquete Sombrero mugroso, camisa de juera Calzón chamagoso, espancho Rivera Guarachis de llanta, de cuatro correas Borracho está espanta, mejor ni lo vea Nunca fue casado ni novia tenido Dicen las mujeres que es un mantenido Que no le gusta el trabajo pesado Que es especialista en estar acostado Dicen que es amigo de gente importante De gobernadores y de ahí pa' delante Pero nunca dice por ellos que siente Porque si lo dice le tumban los dientes Sombrero mugroso, camisa de juera Calzón chamagoso, espancho Rivera Guarachis de llanta, de cuatro correas Borracho hasta espanta, mejor ni lo vea Vive de milagro comiendo lo que haya Trozos de sandía, melón y papaya Dicen que don Pancho es feliz a su modo Mientras tenga forma de empinar el codo No, no, no No, no, no No, no Escuchando No